Estos son los torneos más importantes de microfútbol en el país. Y hablo de los torneos que surgieron en esta nueva generación, digámoslo desde el año 2020, 2021 y después de pandemia, el Grand Prix. Y es que este es uno de los torneos que nos recordaban esos grandes torneos de la antigua generación. Torneos como la Copa City TV, los torneos en la cancha La Balvanera, que eran torneos muy, pero muy importantes aquí en la capital y también a nivel nacional. Un evento que reunía a los mejores exponentes y que también reunía no solo a los espectadores, sino también a los mejores creadores de contenido. Vimos las mejores jugadas, empezamos a compartir en Facebook, en Instagram y se vio toda esa ola de las redes sociales y el microfútbol tomándose un lugar muy importante en los medios de comunicación. Otro de los torneos importantes y que también aportó mucho al fútbol de salón, a lo que vemos hoy en día, es el talento bogotano, que surgió poco a poco, casi a la par del torneo Grand Prix. Y que se ha ganado un lugar importante en los corazones de los micreros. Y ahora, hablemos del fenómeno de lo que es el torneo de Barrio Antioquia. Un torneo donde todos queremos jugar, y me incluyo ahí. Donde todos los partidos los transmiten en vivo por Twitch, en el canal de FUTO. Y donde se vive una fiesta increíble. Un ambiente, la recocha en la tribuna, los sonidos característicos del torneo del barrio, las jugadas, la floritura, la magia que se ve allí. Es algo de lo que le está sumando muchísimo al deporte del barrio. Y como veníamos hablando, ya se ven fanáticos de los equipos, donde se empiezan a ver barras, se empiezan a ver el tema de la venta de camisetas, y muchas otras cosas más. Qué chimba jugar en el torneo del barrio, ¿no?